Hola Cielo, ¿qué tal te encuentras con ganas de relajarte, verdad? Hay el amor todos los días, son el día del amor, el amor junto a ti. Todos los días son de amor, me encanta el amor, Cielo. Me encanta porque te hace sentir tan bien. Es una sensación de felicidad, de bienestar, de calma, de armonía. Te amo Cielo, te amo. Por todo lo que me hace sentir. Me encanta estar en tu compañía. Cielo, te amo. Amor, vamos a disfrutar de momentitos, muy agradable. Pero quiero que cada día juntitos sea el día del amor, del amor, amor, amor. Quiero acariciar tu carita con el color del amor, de la pasión, del sentimiento gratificante. Quiero tocar tu carita con los colores del amor. Quiero... 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 Brotar... Tus... Sentimientos... De... ...de amor. De amor. Los... De amor. De amor. De amor. Amor Acariene a tus sentimientos Esos sentimientos tú la ves ¿Qué te hacen sentir también? Bueno Tus cabellos Síntete a gusto amiguito, siéntete en paz, tienes todo, todo mi amor, existe la soledad, si estas junto esos puntitos que activan tu bienestar, toco, 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 toco sus puntitos, tenemos amistad, tenemos cariño, tenemos amor, tenemos pasión, todo es perfecto, cuando estamos juntos, cuando estamos juntos, todo es perfecto, 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 tenemos conexión online, para demostrarnos nuestro mutuo amor del mundo y perfectamente les Suscríbete y déjame tus mensajitos de amor. Suajitos de amor, de amor, de cariño, de amistad, de buenos deseos, cuéntame tus anhelos. Cuéntame tus anhelos, cuéntame tus anhelos. Nos sentimos positivos. Es tan reconfortante sentir amor. Amor fraternal. Amor de padres a hijos. Amor de amantes. Parejas retinformadas. Matrimonios duraderos. Los abuelitos que van paseando de la mano. Es todo precioso. Siente amor. Mi amor, mi amor, por ti, por tu compañía, tus palabritas. Amor de amiguitos. Este corazón de amiguitos. Es símbolo de nuestro amor, recuerda que estoy aquí para ti, para hacerte sentir a gustito. Amor de amiguitos. Y vuelve a amiguitos. Siempre que te apetezca. Cielo. Porque te amo. Te amo. Te amo. Cielo. Vivamos el amor. En buena compañía. Hasta ahora. Cielo. 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 Gracias.